¡Suscríbete al canal! 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 genial, y mientras tanto aquí un tronquito para limpiar esa pandilla vale, vendrá con un pomudo 100%, así que vamos a hacer guardias aquí alto, y después un espíritu hielo aquí para apoyar y el mago de momento está sacando mucho valor, el rival creo que de momento está guardando su MK para la excavadora, porque sabe que aparte de eso no tiene tanto contra la excavadora, así que cuidado con esto porque nosotros justo aquí gastando pues el mago luchado obviamente podría causar problemas vamos con mientras tanto monstruo, vamos a hacer mientras tanto aquí habilidad para reflejar y tanquear un poco más a todas las tropas que tiene ahí, y mientras tanto el mago a derecha también haciendo mucho daño, incluso más daño a derecha que teníamos en la torre izquierda pero vamos a mantener la presión en las dos líneas vamos a hacer espíritu hielo a derecha, y vamos a hacer aquí una excavadora hacia izquierda, bien, perfecto ok, mago aquí a derecha para limpiar y creo que de momento pues buena situación, pero aún así hay que tener cuidado porque siento que contra estos tipos de mazos algún fallo y se te puede complicar mucho la partida, vale, vamos a hacer tornado, vamos a hacer espíritu hielo tronquito aquí también, y cuidado con el MK cuidado con el MK, no tenemos nada de elixir el MK que salta en la torre y eso ya son problemas, eh eso ya son problemas para nosotros gente vamos a hacer aquí un mago detrás de la torre para intentar limpiar bien esos esqueletos pero aún así va a ser pues mucho daño comido aquí un arqueo marco, creo que va a ser muy bueno vamos a ver que tal nos sale, y mientras tanto bien, el arqueo marco fue muy bueno, eh el arqueo marco que fue muy muy bueno vamos a hacer aquí excavador ofensivo y vamos a hacer incluso aquí un tornado de esta forma, junto con el espíritu hielo bien, mira el arqueo marco arqueo marco sacando muchísimo daño gente me sirve, me sirve ese arqueo marco vamos a jugar mientras tanto aquí el monjo ofensivo y vamos a hacer habilidad también bien, que buena presión, eh que buena presión que le estamos metiendo ahora mismo con ese monjo, con ese arqueo marco el mago que termina conectando en la torre y eso ya va a ser partida la verdad que en algún punto de la partida pensé que eso nos podría complicar un poco pero la verdad que lo jugamos perfecto y este mazo que divertido es por cierto gente, ya subimos a 2.404 medallas top 159 del mundo déjame saber en los comentarios si les gustaría ver más contenido subiendo en el top mundial la verdad que por lo general no me gusta tanto a mí jugar en el top mundial pero sí que vi algunos comentarios diciendo oye Surge, me gustaría mucho si subes más, si juegas más ladder ya que suelo jugar bastante grandes desafíos siento que ahí pues puedo jugar lo que yo quiero y en ladder al tener pues no todas las cartas nivel 15 a veces no puedo jugar todo lo que yo quiero pero igualmente pues puedo tratar de subir más en ladder y también subir más contenido jugando en el top mundial vale, vamos a empezar con el excavador de una vez el rival aquí que dice wow, wow, wow no sé qué le pasa pero ok, bueno vamos a mandarle por lo menos una moto aquí de amor y vamos a después tener listo aquí el tornado para activar la torre central contra este monta puercos vale, no sé qué tendrá pero el rival no está muy feliz al ver el tornado supongo que será algún mazo de ciclo pues quizás con terramoto no creo que tenga uy, quizás tiene cohete en verdad pensándolo ahora sí, yo creo que tiene cohete gente menos mal que no lo jugó porque hubiera sido un buen cohete hubiera sido 6 por 5 delixir y en este caso vamos a hacer un monje en el puente para reflejar esa habilidad del verdugo uy, qué? ah, la valquilla ok, yo pensé que por un segundo el verdugo fue el que mató nuestro mago pero claro fue la valquilla vale, vamos a hacer mientras tanto aquí un arquero masco y después también un tronco el rival que juega tornado pero tampoco fue tan tan buen tornado y aquí el monta que solamente pegó una vez así que entre comillas buena defensa pero tampoco me gustó mucho la jugada que hicimos con el monje creo que podría haber sido mejor y qué buena activación eh muy, uy no quería decir buena suerte quería decir bien jugado vale, muy muy buena activación por su parte la verdad que esa posición aún pues funciona y realmente no muchos lo saben pero puede cambiar toda la partida incluso esa activación creo que a nosotros justamente ahora nos va a joder bastante la vida así que vamos a ver qué es lo que hace mientras tanto aquí el rival vamos a ciclar yo creo que simplemente el monje desde atrás no creo que hace falta jugar mucho más aquí tampoco quería hacer lo mismo jugado antes de jugar monje en frente del mago sabiendo que él tiene pues la valquilla vale, vamos a hacer aquí un arquero mágico vamos a después hacer aquí rápidamente excavadora y sabiendo que él tiene duendes vamos a jugar un tronquito predict contra los duendes perfecto muy buena situación vamos a hacer habilidad dime que sí no por el espíritu de hielo evolucionado no nos dejó activar la verdad igualmente gran daño en la torre derecha y ya con ese pues ataque nos ponemos bastante adelante vamos a hacer aquí un arquero mágico junto con un tornado para tratar de hacer que ese mago junto con el arquero mágico hace mucho daño contra ese verdugo vamos a hacer mientras tanto espíritu de hielo evolucionado tronquito defensivo incluso aquí un excavadora defensivo a veces hace falta jugar la excavadora defensiva gente sobre todo por ejemplo en la situación de la última partida contra unos rompos nuevos y blusheros vamos a hacer el embate gente vamos a hacer aquí un marco y vamos a hacer un monjo de una contra el cohete pero creo que ya se rindió ¿no? sí creo que ya se rindió porque ese tornado de la torre central fue prácticamente decir ok yo creo que ya gáname no voy a poder pasar la defensa obviamente este mazo pues como ya pueden ver en el primer mazo contra noble en el último mazo contra el spam y en este mazo contra monta realmente tenemos buenas respuestas contra varios diferentes mazos vamos a empezar ya la siguiente partida y ojo contra alguien bastante alto tiene 2521 medallas vamos a decirle buena suerte y al rival que también dice ahí buena suerte y nos manda un besito así que bueno vamos a ver qué es lo que tiene pero viendo su nombre corazón bait pues lockbait bait supongo que podría ser un posible mazo de lockbait aunque está esperando así que no sé si será lockbait gran minero podría ser lockbait vamos a jugar aquí de una el mago contra el gran minero podría ser que después cambia de línea pero nosotros también tenemos el aqueo marco aquí disponible así que veremos qué mazo tiene sí sí que va a cambiar de línea así que bien jugado por su parte vamos a hacer aquí aqueo marco para ir dañando de una vez ese gran minero y realmente no sé qué tendrá el rival será lockbait o qué mazo tiene no sé no sé tiene también oh creo que ya sé qué mazo tiene de hecho es el mazo que decía yo antes este es el mazo que decía yo antes cuando nos tocó tiene monta en esto también qué en qué momento este mazo lleva monta vale activamos la tabla central vamos a hacer aquí un tornado con un spirit hielo lastimosamente tengo el tornado en nivel 14 por lo cual no vamos a matar la lanza de fuegos y vamos a comer un poco de daño y tiene el mazo ese de reclutas no pero desde cuándo ese mazo lleva monta que yo sepa llevaba un barril de esqueletos rompernudos pero el rival aquí lo está jugando con en este caso uy quizás tenía que haber jugado mago podría haber sido interesante aquí jugar mago y con la explosión matar todos los duendes creo que incluso hubiera sido mucho mejor que jugar los guardias ahí hacia el lado vale me pregunto cuál hechizo tendrá muchas veces ese mazo lleva flechas nada más pero podría tener otra cosa 100% también mira así que si solamente tiene flechas vamos a jugar aquí mientras tanto el mago desde atrás y creo que va a ser clave cambiar la línea gente a pesar de haber hecho mucho daño aquí en la torre izquierda creo que aquí la clave 100% también va a ser pues cambiar de línea ya de ya así que vamos a hacer monjo vamos a hacer aquí mago espíritu hielo para salvar la defensa y vamos a hacer aquí habilidad en cuanto podemos junto con unos guardias para tratar de apoyar aquí el push y el rival tiene también reclutas exacto es el mazo de reclutas pero con monta o sea que extraño ¿no? realmente me está pareciendo muy extraño aquí el mazo del rival vamos a hacer un tornado aquí alto para tratar de sacar más valor del mago lastimosamente no terminó conectando en la torre pero aún así terminamos haciendo un poco de daño ahí con la excavadora y mientras tanto vamos a hacer aquí un mago alto cuidado con lanzafuegos podría venir con un lanzafuegos perfectamente el rival en este caso sí que viene con lanzafuegos pero más bajo y vamos a jugar otro excavador aquí ofensivo vale tornado para juntar todo vamos a ver si el mago es capaz de pegarle todo bien genial y después vamos a jugar un tronquito izquierda ok tronco y guardias cuidado con el monta ahora que no tenemos el tornado exacto el rival lo sabe el rival lo sabe el monta sí que va a conectar a la torre pero aún así voy a jugar la excavadora para defender uy y ese el monta que terminó como que dando la vuelta esa interacción la verdad que estuvo interesante mejor para nosotros porque si no creo que incluso podríamos haber comido dos golpes del monta y vamos a ciclar mientras tanto aquí un mago vamos a jugar mientras tanto aquí incluso quiero marcar hacia derecha ese gran minero tampoco me interesa mucho vamos a jugar mientras tanto aquí un munjo vamos a hacer aquí habilidad y vamos a hacer incluso de una vez la excavadora bien genial y preparamos el tronco gente vamos a hacer tronco y después hay que hacer guardias bien buena presión guardias defensivo el rival que viene con habilidad buena habilidad por su parte pero aún así terminamos haciendo nosotros mucho daño y vamos a jugar aquí un mago defensivo ok hay que jugar tronco también tronco en el último segundo no el tronco fue muy cuidado con lanzafuegos al puente vamos a hacer guardias predict el tronco fue muy tarde que lástima ese fallo nos puede costar la partida vale excavador defensivo y vamos a hacer no sé si jugar el arquero mágico si vamos a hacer arquero marco me lo voy a jugar todo aquí con el arquero marco gente vamos a hacer tronado también y creo que el arquero marco sí que va a ser la clave de la victoria aquí que buena partida realmente el mazo del rival lo conocía pero me saqué mucho de onda que lo llevaba con montapuercos porque este mazo de toda la vida lleva el bril de esqueletos entonces claro al tener reclutas monta y todo eso se me hizo un poco extraño pero aún así gran victoria más 38 4-0 en el video hoy muy muy buen video y terminamos el video 111 del mundo muy buen número empezamos el video fuera del top 200 y terminamos bastante tanto en el top mundial así que espero que les haya gustado el video hoy si les gustó por favor no olviden dejarles un like comentario si no están suscritos a mi canal se los agradezco muchísimo si lo hacen y como siempre muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente se les gustó un poco extraño